2 de diciembre. Muy buenos días, queridísimos hermanos. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? Yo bien, despertando a la vida, al compromiso, a la gratitud, a la alabanza. Escuchemos la voz del Señor y entremos en su descanso. A caminar sin ti, Señor, no atino. Tu palabra de fuego es mi sendero. Me encontraste cansado y prisionero del desierto del cardo y del espino. Descansa aquí conmigo del camino, que en Emaús hay trigo en el granero. Hay un poco de vino y un alero que cobije tu sueño, peregrino. Yo contigo, Señor herido y ciego. Tú conmigo, Señor enfebrecido. El aire quieto, el corazón en fuego. Y en diálogo sediento y torturado, se encontrarán en un solo latido, cara a cara, tu amor y mi pecado. Amén. Qué bello himno. Este es el último día del año litúrgico, porque mañana comenzamos el tiempo del adviento. Así como significa esa espera vigilante, también hoy el evangelio nos dice que estemos despiertos. Por eso he despertado, he despertado a esta aurora para alabar y bendecir a Dios, para meditar su palabra. Daniel 7 explica la visión de las cuatro bestias, pero hay algo muy seguro. Los santos del Altísimo recibirán el reino y lo poseerán para siempre por los siglos de los siglos. Y esta victoria se merece un sorbito de café. Así es, Daniel. El mal puede reinar en el mundo como en efecto está reinando y a veces parece que va viento en popa. Y no cabe la menor duda de que el mal sigue haciendo destrucción. Esa cuarta bestia de la que se ha narrado ahí en ese libro de Daniel y que Daniel interpreta al rey. Es el mismo Satanás, es el mismo demonio que quiere aniquilar a los santos de Dios. Y por allí habla de una victoria temporal de un año, dos años, dos años y medio. Pero en realidad eso va a tener un final. Porque cuando esa bestia que está haciéndole daño al mundo, que quiere incluso, dice, cambiar los calendarios, se siente como Dios. Cuando trate de terminar su reinado, de completarlo, haciendo el juicio del mundo, va a ser aniquilado. El reinado, el dominio y la grandeza de todos los reinos bajo el cielo serán entregados al pueblo. Somos los santos del altísimo, o sea, somos un pueblo victorioso por el amor y por la santidad. Su reino será eterno, al que temerán y se someterán todos los soberanos. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Reino de paz y justicia, reino de vida y verdad, tu reino, Señor, tu reino. Reino de amor y de gracia, reino que habita en nosotros, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Anunciaremos tu reino, Señor, tu reino, Señor, tu reino. Justos, santos y humildes de corazón, bendigan al Señor, ensalcemos los con himnos por los siglos. Esta es mi alabanza también que se une a este salmo del día de hoy. Qué bueno es saber que ese reinado de Dios comienza en mi vida y en tu vida. El reino de Dios dentro de nosotros está. Y es una realidad cuando nosotros nos despojamos de todo lo malo, de todo rencor, odio, envidia, de todo aquello que no nos permite ser felices y hacer felices a los demás. El reinado de Dios es un reinado de paz. Primero interior, porque hay paz en el alma de aquella persona que busca el bien. Es verdad que también en ese reinado por allí está Satanás. Por ahí se mete el mal, los malos pensamientos y deseos y las malas acciones. Hoy Jesús nos dice tengan cuidado de ustedes. No sea que se emboten sus corazones con cuercas. Me voy a quedar con este verbo, embotar. No sea que se llenen sus corazones de cosas malas, de borracheras y las inquietudes de la vida. ¿Cuáles son nuestras inquietudes? Bueno, ¿qué vamos a comer? ¿Qué vamos a beber? ¿Con qué nos vamos a vestir? ¿Dónde vamos a habitar? ¿Cómo vamos a poder dar de comer a la familia? ¿Cómo vamos a educar a los hijos a vivir esa convivencia de esposos y de familia? Esas son las inquietudes de la vida e incluso las diversiones. Pero Jesús advierte que cuidado, que no se les eche encima de repente aquel día. Es decir, que sin haberlo previsto, sin estar pensando de que hay un día, y yo no quisiera hablar necesariamente del día final. Hay un día en que nos toca rendir cuenta. Hay un día en que nos toca dar un golpe de timón a nuestra vida y decir, yo tengo que cambiar. Y qué bueno sea que esto sea a tiempo. Que uno diga, bueno, mi vida no puede seguir por este camino. Por allí no voy bien. Necesito hacer un giro y decir, voy a dar mi rostro a Dios. Dice, estén pues despiertos en todo tiempo. Lucas 21, despiertos en todo tiempo, aunque tengamos que dormir. Al acostarnos y al levantarnos, tener presente a Dios. Y estar siempre vigilante, porque se nos puede torcer las cosas. El corazón humano es traicionero muchas veces. Y nuestras voluntades son débiles. Pero la fortaleza de Dios nos acompaña. ¿Quién será la mujer que a tantos inspiró? Poemas bellos de amor Le rinden honor La música y la luz El mármol, la palabra y el color ¿Quién será la mujer que el rey y el abrador Invocan en su dolor? El sabio, el ignorante El pobre y el señor El santo al igual que el pecador María es esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios se enamoró ¿Quién será la mujer radiante como el sol Vestida de resplandor? La luna a sus pies El cielo en derredor Y ángeles cantándole su amor ¿Quién será la mujer humilde que vivió En un pequeño taller? Amando sin milagros Viviendo de su fe La esposa siempre alegre de José María es esa mujer Esa mujer Que desde siempre el señor se preparó Para nacer Como una flor En el jardín Que a Dios se enamoró Con esta canción Quiero expresar a esta madre del cielo Que también es reina ¿Cómo es que la madre de ese rey que es Jesús No va a ser reina ella también? Aunque ella no quería esos títulos Porque fue humilde Pero así como yo también Y nosotros los hijos le decimos a nuestras madres Es mi reina Bueno También ella con su humildad Ayudó a construir ese reino Reino de trabajo De apertura y aceptación A la voluntad de Dios Un reino de servicialidad Un reino de humildad Amando sin milagros Como dice esta canción tan bella Porque ella no hizo los milagros Pero si miren lo que es el milagro Pues allí estuvo Cuando faltó el vino Pero en muchas otras ocasiones también Las madres logran milagros Y la oración de las madres Mucho más Por eso al terminar este año litúrgico Termino invocando a esta madre del cielo Eso en nada le quita La mediación intercesora De Cristo Por toda la humanidad Por todos nosotros Y deseo Que se instaure entre nosotros Un reino de paz De fraternidad De amor Y de misericordia Dios bendícenos En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y te envío un fuerte abrazo En la cercanía Del amor de Dios